Para mí el error, o digamos lo malo, está en los intérpretes, en los futbolistas. Para mí el principal error del hincha peruano es no autorreconocerse, no saber dónde está parado, no saber su realidad, y la realidad es que es un equipo que está entre los últimos en Sudamérica. Claro, no sea malo, ¿no? Pero tú dices jugar en el mediocampo. Pero si tú acabas de decir que tenemos posibilidad de ir al mundial, y ahora dices que estamos los últimos. Jugando de otra manera, no como tú. ¿Qué? Ustedes quieren jugar en el medio. Pero hoy no jugamos ni a una manera ni a la otra. Pero es que no es la única manera de jugar. No hay ni una manera hoy en este equipo. No es la única manera de jugar. A este equipo, en este punto de vista egoísta, en este equipo no se identifica. Los llevan a estar últimos, últimos. ¿Cuándo va a la prepu? Eliminados de Qatar. Ya, a ver. Cuando va a la prepu, vamos a... Dos tópicos. Y no ha visto fútbol internacional que muchos han ganado así. A ver, el ideal de Fossati con su 3-5-2. No, aguanta, pero vamos a desmenuzar. A ver, funcionaron las bandas en el 3-5-2 de Fossati. ¿Cómo quiere? No, pero tenemos que argumentar. No, no, no. Tenemos que explicar lo que funciona y lo que no funciona. Tú mataste a Polo el año pasado. Lo mataste a Polo, que Polo tiene un solo gol. Y Polo fue fundamental y es un campeón. Y sigue jugando mal en la selección. Entonces, pues. Sigue jugando mal en la selección. Ah, pero fue el mejor jugador de la apertura. Y eso es el bar. Son defendibles. ¿Ok? Pero para mí, el fútbol se comienza. Ah, para ti. Para mí. Ok, para ti. Para mí. Son cuestiones de gustos. Ah, perfecto. Tienes otro gusto. Él tiene otro, él tiene otro. Él más uruguayo. ¿Y qué gusto se adapta más a esta situación de Perú? Escúchame. Para mí, la pelota tiene que pasar por la mitad de la rancha. Ok, para ti. Bueno, para el comando técnico. Y para la realidad de esta selección, es casi imposible. Pero, Carlos, no tenemos por dónde pasarla por los costados. Son marcadores jugando lateral al volante. ¿Y quién te dice que tienen que ir por los costados? Si tuvieses a Danilo. La quiere tirar y a 60 metros como... Ah, eso es lo que ha hecho Perú. Eso es lo que ha hecho Perú. Pero ¿no han visto los partidos? No, no, no. Para mí. Esto no es de paladar para mí ni de gusto futbolístico. No han visto. Esto no tiene que discutirse más. Esto no es paladar ni gusto futbolístico. ¿Sabes cuál es la discusión acá? Está bien, está bien. Que el fútbol se juegue como tú dices. Que tenemos que sacar lo mejor de los jugadores. Yo creo que Fossati hace, creo yo, el examen y dice, no, no estamos jugando bien. No, si Fossati piensa que todo está mal, entonces... Fossati tiene declaraciones, y lo digo con mucho respeto, que son de la prensa para afuera y otras que son para adentro. Es lo que yo deduzco. Ok, yo especulo, de acuerdo. Ahora, el técnico puede sentirse aludido con esto y... Para mí, el error, o digamos lo malo, está en los intérpretes, en los futbolistas. Ahí es donde yo creo que es donde se tiene que... Y que gracias a Dios, de nuevo el destino le ha sonreído. Pero encima, el señor, de alguna manera, contribuye al mal juego con el sistema. No, no, el sistema. El sistema. Yo no voy a hablar del sistema. Créeme que no es el tema para mí. Porque es simple. Si tú juegas con cinco atrás y dejas tres al medio, esos tres no pueden correr por todo. Pregúntale a ex futbolistas. Los partidos se comienzan a ganar y se comienzan a ganar en la mitad de la cancha. En los entrenamientos, practicas todos los sistemas cuando entrenas. Practicas todos los sistemas. Pero siempre hay uno madre. Tú eres defensor. Siempre hay uno patrón, de acuerdo. Tú eres defensor de ultranza de Uruguay. Y hoy día Uruguay juega por el medio más que nadie. No, Uruguay no la rifa. No la rifa. El día que Perú tenga jugadores en el Tottenham, en el Real Madrid, en Flamengo. Ahí sí podemos jugar por ahí con Gareca. Obviamente con Gareca no se jugó nada, hombre. Ganaron de suerte en Colombia. Ganaron de suerte en Colombia. Ganaron de suerte en Colombia. Estamos todos locos. Ganaron tres puntos en el TAS. Autoreconójanse primero. Están últimos. Yo no puedo discutir más esto. Últimos. Hablemos de otras cosas. Aparte que dices, están últimos. Claro. ¿Cómo eres peruano? Estamos, ya. Estamos últimos. Estamos.